Hoy 20 de febrero se celebra el Día Mundial de los Gatitos y estamos en la Veterinaria Calixto para que nuestro veterinario nos cuente todas las verdades y mitos de nuestros amigos felinos. ¡Vamos! El día de hoy estamos con nuestro médico veterinario Oscar Calixto para que nos cuente un poquito sobre la historia y evolución de los gatitos. ¿Cómo estás Oscar? Bienvenido a Cayena 15. Gracias por la invitación y bueno en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los gatos, de la historia, de dónde vienen los gatos. Antiguamente los gatos los utilizaban, los llevaban en los barcos, ¿para qué? Para que controlen la cantidad de robedores. Hoy en día estos gatos son ya parte de la familia. ¿Qué cuidados debemos tener para nuestros gatos? Lo primero es brindarles una casa donde deben estar. Segundo, alimento. Estos gatos son preferentemente carnívoros, ¿no? Deben comer este... Hoy en día, bueno, el balanceado es una buena opción, ¿no? Lo segundo es vacunar al animalito. Tenemos que vacunar al animal más o menos en los primeros tres meses de... a los tres meses, ¿no? Los cuidados que necesitan estos animalitos, como se sabe, han sido domesticados y estos necesitan juguetes, su cama, su arenero. En el arenero hay que cambiarle la arena seguidamente porque basta que esté sucio y ellos ya no quieren utilizar el arenero, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿cómo podemos enseñar a los animalitos, a los gatitos, a hacer, pues, sus necesidades en los lugares que tienen que hacer? Bueno, este, educarlos es... no, nunca se le maltrata al animal, eso es nunca. De repente, cuando se sube a un lado donde no queremos, este, con un poco de agua, este, tratar de botarlo y nada más. No, no golpearlo, no gritarlo porque son animales muy sencillos. Yo quiero hacer este, bañarlo en mi casa, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Bueno, para bañarlo en la casa, el animalito debe estar acostumbrado al baño porque son animales muy... muy hiperestésicos, ¿no? Con... hay que cepiarlo, el cepillado sí puede ser diario. Hay que esterilizar a los animalitos porque uno de cada diez gatos que nacen tiene familia, los otros nueve, pues, no están abandonados, mueren, ¿no? Entonces, la única manera que nosotros podemos ayudar es esterilizando y concientizando a las personas para que esterilicen y no abandonen a los gatos. Porque si tú abandonas un gato que es casero a la calle, bueno, los gatos callejeros son ellos, ¿no? Tienen su grupo, ellos no aceptan a ningún gato. O sea, si tú lo dejas en la calle a un gato doméstico, ese gato va a morir, sí o sí. Muchísimas gracias, Osquitar, y dinos, ¿dónde te podemos encontrar si queremos que les puedas dar un chequeo y también, pues, si quiero, esterilizar a mi gatito? Estamos en Bolognesi 452, entre Junín y Libertad. Pueden acercarse con sus mascotitas para esterilizarlas, recastrarlos, hacerles los baños, vacunas, desparasitaciones, análisis clínico. Bueno, tenemos lo mejor para las mascotas. ¡Suscríbete al canal!